Hace aproximadamente dos años el jefe de la Dilandro Pucalpa, comandante Juan Silva Bocanegra, conoció a este niño, quien es portador del VIH, contagiado por razones circunstanciales y no de ninguno de sus familiares, menos de sus padres. Desde la fecha, la familia del niño, que ahora tiene casi 11 años, es apoyada por la comunidad cristiana Of The Try y el Policía Nacional del Perú, quienes llegaron hasta la comunidad nativa de Nueva Esperanza de Panaillo, ubicado en el distrito de Yarinacocha, para darle regalos y víveres a su familia, que es un ejemplo de vida, por no amilanarse ante este problema. Él tiene un problema ya de nacimiento, él tiene el portador del VIH, pero está saliendo adelante, está tomando su medicina. Nosotros no nos olvidamos, ya lo conocemos dos años al niño, y que ya tiene, actualmente tiene 10 años y medio. Bueno, ese es un ejemplo de que a pesar de que estas dificultades se presentan en algunos, y sin querer, y sin querer, por responsabilidades de otros, sin embargo, ellos luchan y salen adelante con su familia, que los apoya, y es un ejemplo, un lindo ejemplo para aquellos que nos quejamos de otras cosas insignificantes. Los miembros de la comunidad cristiana aseguraron que llegaron hasta este lugar alejado de la ciudad para darles una pequeña ayuda, y es reconfortante para la familia del niño. Y es por ello que el día de hoy, también acá a Conquín, hemos querido visitarles, hemos traído alimentos, hemos traído juguetes y unas cosas, y darle alegría también, yo creo que es muy importante, muy importante, y eso nos reconforta como personas, como seres humanos, y como que cualquiera de nuestros familiares podrían tener también este tipo de problemas. Sí, pero me gusta mucho, me da mucha alegría poder encontrar lugares como estos y ofrecer un poco de felicidad y un poco de esperanza.